Así como viste el techo de este lugar descubierto, así estamos todo delante de Dios descubierto ante su presencia. Quiero decirte que la palabra de Dios dice de esta manera en Hebreo capítulo 4, versículo 13, y no hay cosas creadas que no sea de manifestar en su presencia ante bien, todas las cosas están desnuda, abierta ante los ojos de Jehová. Quiero decirte en este momento que por más cosa que tú quieras ocultar delante de la presencia de Dios, déjame decirte de que Él lo sabe todo y estamos descubiertos así como está este lugar, sin techo, así estamos nosotros. La palabra de Dios dice, el mismo David, ¿de dónde me podrá enconder yo de ti, Señor? Si tú lo sabes todo, me puedo ir al Seol y allí tú me encuentras. Me puedo ir a la profundidad más profunda y allí tú estás. Quiero decirte que el Señor, por más que tú le quieras oír al Señor, así como aquel hombre llamado Joná, que registra la palabra de Dios, que andaba huyendo de la voz de Dios, quizá tú estás huyendo de cosas aquí acometidos, quizá tú estás huyendo del llamado de Dios, quizá tú estás apartado de los caminos de Dios y crees que haciendo las cosas malas, tú crees que está bien, pero déjame decirte que por más que tú huya, como quiera, Él te va a alcanzar, como quiera, Él te va a alcanzar. Tú puedes huir, entrar en un bote, en un barco, huir de la palabra de Dios, huir del llamado de Dios, pero déjame decirte que allí Él te va a encontrar. Él no te tiene que buscar. Él sabe dónde tú te diriges, dónde tú te encondes y dónde tú estás en este momento. Él sabe incluso lo que tú has cometido y lo que no has cometido. Él conoce tanto de ti, pero tú quizá no conoces ni una parte de Él. Registra la palabra de Dios que hubo un varón que quería ver al Señor y solamente lo que pudo ver fue el costado, porque Dios donde quiera está. Dice la palabra de Dios que Él se pasea por la tierra, así como el enemigo se pasea, que lo registra Jo, capítulo 1, verso 1 hacia adelante, que allí tuvo un encuentro con Jehová porque Satanás se paseaba por la tierra, pero ¿por qué Jehová le preguntó de dónde viene Satanás? Y le dijo de desredodear la tierra y andar por ella. Oh, supiste de mi siervo Jo, Dios conoce sus hijos, Dios te conoce a ti y tú fuiste marcado por Dios, así como Joná que estaba huyendo. Por eso todo estamos descubiertos, así como está este techo. Todo estamos descubiertos ante la presencia de Dios. Tú no te puedes enconder, aunque cometa pecado, aunque hagas fallado delante de Dios. Él lo sabe. Él lo que quiere, que tú seas un hijo, ¿sabe cómo? Como aquel hijo pródigo que reconoció sus errores, su farta, su mal que pasó y dice que volvió a casa de su padre. Tú debes de volver a casa de Jehová, a casa del Señor donde mucha morada hay, donde el Señor está preparando esa morada para ti y Él quiere que tú no te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento y te arrepientas del mal momento que viviste. Como ese hijo pródigo que pensando que quitándole lo bien al padre estaba bien, pero al final no, fue un error. Tuvo que venir arrepentido, reconociendo de que en su casa estaba mejor que a donde está y se encuentre en este momento. Quizá tú eres una hija pródiga, un hijo pródigo en este momento y necesitas tomar la rienda correcta, el camino correcto, que es el camino de venir a Jesús, de dejarte guiar por Él, Él dice imitarme a mí. No te encondas, no andes huyendo. Déjame decirte que el que negó a Jesús, Judas, pensó que estaba haciendo la cosa oculta. Ah, pero ya el Señor dijo de esta manera, Él sabe tanto que conoce tu adelanto. Y dice la palabra de Dios que dijo, aquí hay uno entre vosotros que me va a negar, me va a vender. No venda al Señor, no negocia al Señor, usa al Señor con el objetivo exacto de seguirle. No le niegue al Señor con tus hechos, con tus acciones, con tus palabras, con lo que está haciendo oculto. Mira, Él lo conoce todo. Mientras tú quizás estás en tu aposento, haciendo cosas desagradables, o hablando con personas que en verdad no te provienen a nada bueno, sino que son tentaciones, déjame decirte qué tiempo de que tú reconozcas que Él te está viendo. Sí, Él te está viendo. Y Él quiere que tú, oye esto, Él quiere que tú reconozcas tus errores. Le pida perdón en vez de estar haciendo cosas ocultas. Porque vuelvo y te repito, estamos descubiertos como este techo. Estamos todos descubiertos ante la presencia del Señor. Estamos ahí, todos estamos descubiertos. Nadie se puede enconder del Señor. Por más que tú quieras hacer la cosa pensando que Él no te ve, Él sabe ya lo que tú ibas a cometer y Él sabe lo que tú has cometido. Por eso es necesario que tú te mantengas fielmente ante los ojos de Dios y te mantenga a la lecta porque Él lo está viendo. Si tú has visto, aleluya, que hay un satélite en este momento que está caneando cada movimiento de la tierra que los científicos han puesto y la NASA. Quiero decirte algo muy importante. Si esto lo ha hecho el hombre, dice la Biblia, que esto ya estaba creado, pero en los ojos de Dios, antes de que tú vinieras al mundo. Porque Él de arriba lo ve todo. Él se pasea por la tierra. Aunque tú digas, pero somos como las hormigas delante de Dios. Si Él controla el universo, déjame decirte, sí, somos como hormigas, pero Él tiene todo monitoreado. Él tiene la familia por nombre, dice la palabra. Él sabe todo, todo. Él te tiene identificado a ti por si tú no lo sabías. Todas las cosas que se pueden crear en la tierra, para Dios es pasado porque ya lo vivió, ya Él lo sabe y Él habita en cosas aún más profesionales de las que los científicos no han podido llegar. Y quiero decirte en este momento, por más que tú huyas, Él te está mirando. Por más que tú hagas cosas desagradables, serás juzgado y Él te está mirando. Dice la palabra de Dios que hasta por la palabra que hablemos en la tierra, de eso daremos cuenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya no hulga mal, Señor. Ya no ande corriendo más. Ya no ande haciendo cosas desagradables. Que el Señor te sacó de la prostitución. ¿Qué hace todavía o prostituyéndote de otra forma? Tú no sabes de qué forma. Si el Señor te sacó del robo, ¿qué hace robando de otra forma? Si el Señor te sacó de la mentira, ¿qué hace hablando mentira de otra forma? Tú dirías, no, son pequeñeces. El Señor me ha estado librando de eso. Es tiempo de que tú mueras ese pasado. Tú no puedes ser otra vez, aleluya, como ese perro que vomita y vuelve y se come el vómito. Si el Señor te limpió de ese mundo, de la mentira, del adulterio, déjame decirte, de robo y muchas cosas más, no es tiempo de tú retroceder hacia atrás como el cangrejo. Es tiempo de venir hacia adelante y avanzar, porque el Señor te está llamando. El Señor te está llamando para darte esta nueva noticia, que Él te quiere y no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Y si tú eres de la persona que quiere proceder al arrepentimiento y decirle, Señor, Tú lo has visto todo. Tú conoces mi pasado. Tú conoces lo que estoy viviendo. Quiero acercarme a Ti. Quiero arrepentirme. Quiero vivir para Ti. Quiero ser santo, Dios mío, porque sé que Tú vas a venir y te va a llevar a un pueblo sin mancha y sin arruga. Mi arma te adora a Jesús. Quiero decirte que en este momento es tiempo de Tú reconocer a Jesús. Quiero que repita esta bella oración conmigo en este momento. Señor Jesús, he reconocido que he fallado delante de Tus ojos pensando que Tú no me veías. Pero me doy cuenta que Tú lo ves todo como lo dice Hebreos. Padre amado, en este momento me humillo delante de Ti. Dile, reconociendo que he fallado y quiero renacer así como el hijo pródigo que volvió a casa de su padre. Así quiero volver, Dios mío, reconociendo de que te necesito, de que no puedo fallar más. No puedo fallar más, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero decirte, si has sentido que este mensaje que ha edificado tu vida, te pondré un reto muy importante. Si te ha edificado y siente que alguien más necesita de esta palabra, siente que te ha fortalecido, que Dios te ha hablado por medio de este varón, entonces, haz lo siguiente. Vamos a formar una familia. Comparte este mensaje con alguien más. Sí, compártelo con alguien más. Y no tan solo compártelo. Dile allí que se suscriba a mi canal de bendición. Aquí donde tú estás viendo este video, dile que se suscriba, que active la campanita y si quieres unirte a esta familia de bendición, un botón azul donde dice unirse. Únete y forma parte de mensajes exclusivos solo para ti. Bendiciones para tu vida abundantemente. Espero que comparte este mensaje en el poderoso nombre de Cristo. Amén y Amén. Bendiciones. Si sientes que este mensaje ha edificado tu vida, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para Cristo. Si necesitas de una oración del Pastor Frank Eli Vásquez, debajo de este mensaje en el canal de YouTube, encontrarás un enlace de WhatsApp. Puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal. Luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte.